Bueno, muy contento, agradecido con Dios que acabamos de terminar esta mesa de trabajo con la Casa de Metropolitano, con el doctor Saad, que es el delegado de nuestro presidente Petro. Y también coordinamos 10 puntos como es la apertura de la frontera, que se vuelva el impecambio comercial, que se genera más de 15 mil millones en llevar y traer los productos y que en el empleo. Pero también le pusimos la necesidad de construir el centro comercial de Cerro Abierto para recuperar la parada, por tanto, migrantes, darle trabajo también. También le pusimos lo que es la construcción del nuevo distrito de la Policía, que asciende a los 53 mil millones que está radicado en el Ministerio del Interior, el terminal de transporte, terminal del Parque Gran Colombiano, que faltan 37 mil millones, que genera turismo, la historia la genera, hacer el monumento más alto del mundo que le entregue el proyecto, que vale 95 mil millones de pesos en el Cerro de Turbay, y que conectamos la cuarta con la Casa Museo. Pero también la construcción de hospedar para las aguas residuales, que ascienden a los 90 mil millones de pesos, la recuperación de toda la maya vial, que vale 32 mil millones de pesos. Pero también presenté el proyecto de hacer el colectivo cubierto ahí en San Martín, que tiene la construcción de una cancha profesional de básquetbol y dos canchas de tenis con 35 locales, su gradería y sus cubiertas pertinentes, recuperar la infraestructura educativa que asciende a más de 25 mil millones, hacer la nueva universidad de la frontera agropecuaria que se necesita, que ya acondicionamos terrenos. Más de mil viviendas les pedí para construir a los desplazados víctimas del conflicto, a la gente pobre, que ascienden a los 60 mil millones de pesos. Pero también les pedí que pavimentáramos la vía de Villa Rosario hacia Raconvalia, Errán, Juan Prío, que es un corredor turístico que protege el campo, de oramiento de proyectos productivos, hacia allá convenios con los mismos campesinos, que ascienden a los más de 250 mil millones de pesos. Y dentro de lo otro que también pedimos más cámaras para monitorear aquí lo que es Villa Rosario para identificar los delincuentes, para que la gente no tenga necesidad de ir a denunciarlos, sino que se capturen inmediatamente. Y también le pedí que hiciéramos la casa de la mujer, que también se necesita, y terminar de hacerlo desde los deportivos, que son las casas de fútbol, como la de La Parada, como la de Santa Bárbara, la de Trapiches, y una gran pista de BMX, también con otra pista de patanía profesional. Yo pienso que la expectativa es muy bien, porque me dicen que la inversión en presupuesto para el norte de Antanderen es más de 8 millones de pesos, y que por supuesto, lo que yo le acabo de pasar, es también adoquinar aquí a Villa Antigua, y hacer la vía de las sillas hacia los bajos, que ascienden a los más de 10 mil millones de pesos, vamos a tener más de un billón de pesos aquí para Villa Rosario, en mediano, corto, y yo pienso que, ojalá, antes de que termine mi estación, estemos grabando todo ese tipo de proyectos, porque el turismo, la historia, genera empleo, que es lo que yo quiero, y que la entrada más viva de Latinoamérica es acá a Villa Rosario, y es donde se quedaron más de 30 mil migrantes, que tenemos que dar la solución, en educación, empleo, y por supuesto, también salud. Alcalde, ¿logra usted la unificación, precisamente, de los alcaldes metropolitanos, acá en el epicentro, que fue la Casa de Gobierno, como es la Bagatela? Claro que la invitación fue coordinada por mí, a precisión del gobierno nacional, en cabeza del doctor Rad, y después de un éxito, vinieron todos los seis alcaldes, con el alcalde metropolitano, inclusive vino un invitado el alcalde de Ragumbaya, que también expuso la necesidad de impulsar el turismo y arreglar las vías, y yo pienso que lo más importante es que también se hable de lo del CINERA, que es para conectar, prácticamente, al lago Maracaibo y generar energía y empleo, creo que la gente necesita acá. Entonces, que se reactiven también los puentes internacionales, como es el de Simón Bolívar, el de Ureña, y por supuesto aquí el de Tienditas, y que vamos a crear el área binacional metropolitana para grandes proyectos metropolitanos, como el Estadio Metropolitano, como una clínica metropolitana, pero también hablamos de terminar el hospital acá de Villa Rosario, que necesita la red de 20 mil millones con las vías de acceso, y por supuesto para dotación. Entonces, la llevó muy clara, y estos proyectos se los entregué en un documento donde van a ser programados en el próximo plan de desarrollo, que el Congreso ahí en apruebe a nuestro presidente, el doctor Pérez. No, no, sí se habló de seguridad, lo que pasa es que el doctor, tal vez no lo digo, pero sí se habló, de tapar 37 trochas que hay por acá, reactivar los puentes, colocar cámaras de idea, la base militar del ejército que va a caer en Combrío, y el distrito de la policía, que son más de 300 hombres, las cámaras, la conformación de los frentes de seguridad, las redes cooperantes, las redes informantes, eso pues lleva a que tengamos un Villa Rosario, pues, seguro, y el área metropolitana seguro. Pero también, yo pienso que la inseguridad acarrea es porque la gente no tiene empleo, pero como vamos a reactivar la economía, pues la gente empieza a trabajar, y ya como digo, el César, la horrible de noche de tanto actuaco, tantas actuaciones, porque la gente ocupada no tiene más los pensamientos. ¿Qué es lo que se sacó usted hoy como el alcalde con mayores proyectos para los municipios del área metropolitana? Lo que pasa es que yo soy un hombre muy organizado, un hombre que tenga una proyección y una visión a futuro para que Villarreal sea la ciudad más bonita, más visitada del mundo, y yo ya tengo todo este tipo de proyectos, los tengo radicados ya en Bogotá, otro lo estoy terminando, pero lo que el doctor Zadio, Villarosario, no solamente que sea el epicentro turístico, el gran empleo, sino también el norte de Santander, o sea, que la tiene clara, y esperamos que estos recursos lleguen, pues, a corto plazo, porque los tenemos listos para radicarlos en Bogotá, y otros que ya están allá en el DPS, en el Ministerio de Deporte, y por supuesto en el Ministerio del Interior. Entonces, vamos a trabajar en equipo con el nuevo gobierno, porque él dijo, no importa que en Villarreal ya hayamos perdido, ni en el norte de Santander, lo importante es que es un alcalde incluyente, que hay una esperanza para todos, y que habló también de la infraestructura educativa, que la vamos a arreglar también con la Universidad de La Frontera, que ya tenemos, Cerote, y también vamos a construir más de mil casas, como les dije anteriormente. Entonces, yo me siento feliz y contento, porque la honra y la gloria es para Dios, porque Dios te permite que haya hecho esta reunión aquí, donde nació el hombre de las leyes, donde fue la primera capital de la Gran Colombia, y donde gobernó aquí, en la Bacatela, en General Bolívar, como primer presidente de la Gran Colombia, y lógicamente vicepresidente, nuestro general Santander, el hombre de la educación. Entonces, empezamos por acá muy bien, que es la primera reunión metropolitana, donde expusimos todas las necesidades, y que la van a aplamar en un plan de desarrollo a nivel nacional, y que esos recursos van a llegar en menos de dos años aquí en Villa Rosario. Alcalde, ¿podríamos decir que con el nuevo presidente Petro vuelven los buenos tiempos para la frontera, y más especialmente para Villa Rosario? Claro que sí, yo pienso que sí. Y a Lóganos de Criocó, porque nosotros confiamos, ocho alcalde de Manolo ahora, vuelven los buenos tiempos con nuestro presidente Petro, es el alcalde que incluye a todo, y ya hizo alianzas con todos los partidos, y aquí construiremos un nuevo país, y por supuesto, la gana es a reactivar la economía, y la industrialización de todo, cualquier tipo de proyecto, que va a paralizar la importación de productos que fabricamos aquí en Colombia, y que va a reactivar el campo, que es lo que necesita aquí. Entonces, vamos a trabajar con él, en equipo, y esperamos que Dios le dé paz, tranquilidad y seguridad, a eso llegue a un hombre que luchó durante más de 30 años llegar a la presidencia, y que cuenta con un alcalde amigo, y que estaremos prestos a recibirlo, cuando él quisiera, que creo que es después del 7 de agosto, para que se reabra la frontera, y empiecen los lazos de amistad, como se tenía que haber hecho, durante muchísimo año atrás, y que lo único que está afectado, por las discrepancias políticas, personales de los presidentes, nos afectó a un pueblo que fue atrasado, en desarrollo atrasado en la economía, y lleno de delincuencia, porque la gente no tenía trabajo. Gracias, alcalde, muy amable. A ustedes, Dios me lo bendiga.